¿Qué tal amigos? Excelente tarde para todos, es tiempo de los deportes. Arrancamos con fútbol porque con un gol del delantero chileno Humberto del Chupete Suazo a los 19 minutos, Rayados de Monterrey tomó ventaja en los cuartos de final de este torneo clausura 2013 al derrotar un gol por cero a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el partido de ida. El conjunto Regió Montano tuvo el dominio de las acciones en los primeros minutos del encuentro disputado en el estadio tecnológico y luchó por generar arribos de peligro, pero todo quedó en intentos de los rayados. Por su parte, Águilas de la América tomó gran ventaja en la serie por el pase a estas semifinales por el título al derrotar de visita a los Pumas de la UNAM por marcador de un gol por cero en el estadio olímpico universitario. El campeón olímpico Raúl Jiménez rubricó una extraordinaria acción al rematar de cabeza al minuto 28, en la que a la postre fue la anotación del triunfo americanista. En estos momentos se está llevando a cabo el encuentro entre Santos Laguna y los rojineros del Atlas. En un rato más Cruz Azul recibe a Monarcas Morelia. Recuerda todos los resultados en unirradioinforma.com sección deportes. Vámonos al béisbol con una gran labor de la loma de los disparos de Oscar Rivera en siete entradas completas. Toros de Tijuana se llevan el segundo de la serie ante cerveceros de Tecate por pizarra de seis carreras a uno en el estadio Manuel Ceseña. Con este resultado, Tijuana llega a 23 victorias por ocho derrotas y lo mantienen como el líder absoluto de esta Liga Norte de México. Toros regresa al estadio Gasmar este viernes 10 cuando abra serie contra los campeones defensores los marineros de Ensenada al filo de las 7.05 de la tarde. Los padres tienen actividad hasta el día de mañana cuando abran serie ante Tampa Bay en el Tropicana Peele. En la Olimpiada Nacional continúan los oros para Baja California. El medallero está de la siguiente manera. La 134 de oro, 82 de plata y 91 de bronce. Nuevo León es el segundo lugar con 115 de oro, 81 de plata y 85 de bronce. Mañana arranca el atletismo y las finales de los clavados también en este centro de alto rendimiento. Por mi parte es todo. Yo soy Samuel López. Nos vemos hasta mañana. ¡Gracias!